Hola chicos, hoy os voy a enseñar a como poneros el tubo de piloto en cualquier indumentaria aunque este truco sea muy viejo, hay mucha gente todavía que no lo sabe así que, vamos para allá bueno, el primer paso que tenéis que hacer es veniros a esta tienda ya sabréis por qué, alguna gente pero las que no saben, pues tenéis que venir aquí por lo que voy a decir ahora así que, el primer paso es venir a esta tienda justo al lado del club de striptease el segundo paso sería compraros un traje de piloto ya sea el negro o el verde esto es a gusto, ya que si os ponéis el verde, tendréis el tubo de color verde y si os ponéis el negro, pues tendréis el tubo de color negro así que, vamos por el tercer paso en mi caso, como veis, yo me acabo de poner el traje negro y el tercer paso que tenemos que hacer es iros al club de striptease que por eso os he dicho que os vayáis a esta tienda porque es mejor así que, vamos allá una vez ya en el club de striptease como veis, el tubo del traje de piloto ha desaparecido entonces, el paso que tenemos que hacer es irnos al menú de interacción irnos al estilo y ponerlo en la indumentaria que queramos con el tubo de piloto en este caso, yo me lo voy a poner aquí y el último paso es que os tenéis que salir del club de striptease y ya tendréis el tubo entonces, solo falta guardar la indumentaria y ya estaría like y suscribiros adiós Así que, vamos a ver ¡Suscríbete al canal!